Y muy buenas a todos, que tal están? Mi nombre es Koke y hoy estamos viendo un nuevo video para el canal Y hoy venimos con la novedad de que hay nuevos partidos Vamos aquí a eventos Nos vamos aquí a encuentros, yo digo partidos pero son encuentros, es lo mismo Y veremos que está toda la jornada de la Premier, como pueden ver Están todos los partidos de esta jornada, yo ya he jugado los que yo creo que Que es obvio que van a ganar, pero lo mejor de todos son las recompensas Porque puedes llegar a ganar a comprarte este Morata Que por 8 puntos, con que atines 8 o 9 encuentros Que no es muy difícil la verdad Es un muy buen jugador, pero aparte los de 83 y los jugadores de 81 tampoco a muchos les vendrían mal Yo espero atinar de perdido 5, no estaría mal 5 O si atino los 8, que mejor Pero aparte de esta novedad Hay otra El equipo de la semana no lo quiero ver, ya lo vimos Aquí está, me regreso Lo que voy a hacer es a ver de una vez Ya que está aquí cerca El lojeador Vamos aquí Espero ese pedazo de 90, espero que algún día me salga Pues no, lateral derecho 70, lo normal Es normal que te salgan estos jugadores Otra cosa es que ya se desbloqueó Aquí está lo del clásico Que por Dios, son jugadores tan chetados Ahí está Barán de 87 Está Isco de 87 Está Marco Asensio de 81 Y Dani Ceballos de 85 Marco Asensio de 85, no de 81 Y por parte del Barcelona está Semedo de 84 Está André Gómez de 85 Y también está Sergi Roberto de 85 Ahí está Pero lo más impresionante es este jugador Que están viendo aquí Luis Suárez con una Es una chetada Porque ahí ya están los stats Sprint 84 Aceleración 90 Fuerza 84 Control de balón 92 Regate 88 Finalización 96 Potencia de tiro 93 Y aparte en reacción tiene 94 Y en agresividad 90 Yo quiero este jugador Y solo me faltan 110, 105 Para conseguirlo Y ya para mañana Tal vez ya lo tenga Otra cosa Por fin Por fin Ayer me la pasé jugando Y llegué a clase mundial 3 Por fin Por fin podré jugar el torneo Que probablemente lo vean mañana O el sábado Ahí está Tengo monedas como para Mejorar a este Luis Suárez Que lo quiero La verdad es que quiero Luis Suárez De De el clásico Aparte En Lo de heladas Ya Llegué a Nos vamos aquí Copo de nieve Y ya por fin Estoy aquí Ya ayer jugué este Y este Porque me faltaban 3 Y luego para este Me faltaban nada más 4 Y yo tenía 6 Y las recompensas Son muy buenas La verdad Me dieron ahí 25 mil monedas Pero aparte me dieron 50 Refuerzos de habilidad Y eso te viene muy bien Porque son muchos Y ahora solo puedo Necesito 10 Para jugar Cualquiera de estos Lo que no he visto Es en regalos Que nos dan Que Ahora son Nada pues Puntos de regalo Nada más Pero son 150 mil Monedas Pues si Nos están dando 150 mil Monedas Por dos Por Si Dos regalos Creo que Lo jugaré Y Jugaré cualquiera Sin Jugaré cualquiera Para que me den Uno Un regalo Que creo que nada más Me falta uno Aquí Nos dieron Simplemente Un punto de helados Y ya No No nos dieron Nada más Tengo dos Tengo un punto Para Abrirlo Me falta Otro Y pues Nada más Eso sería Todo lo que pasó Hoy En encuentros Pues Trataré de ver La tabla Para ver Aquí el Manchester City Está obvio Que no va a perder Contra el Newcastle El El West Ham El West Ham No sé Cómo vaya Creo que Perdió Esta semana Hay unos Que tal vez Por ejemplo El Everton El Leicester City Que tal vez Son un poco mejores Que sus rivales Pero No me quiero arriesgar Me voy a esperar A ver La tabla A ver cómo va Cada equipo Y Mañana veremos Qué Equipo No Mañana no El martes Veremos Qué jugadores Puedo comprar Que no Abajo en la descripción Me pueden dejar Ustedes Quienes creen Que van a ganar Y así Ver si Le atinan Ustedes O le atino yo O tenemos Las mismas Opiniones Y pues Eso sería todo Muy buenos eventos La verdad Que han puesto No olviden Dejar un like Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse Ninguno de los vídeos Y nos vemos En el próximo Vídeo Adiós